La sombra del viento. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi madre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Descarnaban los primeros días del verano de 1945 por las calles de una barcelona atrapada para los cielos de cenera y un sol de vapor que se derramba sobre la rambla de Santa Monica en una guirnalda de cobre líquido.